Les voy a explicar un ejemplo de función sobreyectiva. Tenemos el conjunto X y el conjunto Y. Para que una función sea sobreyectiva debe de cumplir con dos requisitos. Que todos los elementos de X estén relacionados con Y. Como se muestra, 1 está relacionado con 1, 2 con 1, 3 con 8, 4 con 9, 5 con 2 y 6 con 2. Como segundo requisito, dice que no sobra ningún elemento ni en el conjunto X ni en el conjunto Y. O sea que no sobre ningún número aquí, ni tampoco en Y, que no sobre ningún número. También dice que no debe importar que dos conjuntos de X tengan la misma imagen en el conjunto Y. Como se muestra aquí. No importa que el 1 comparta la misma imagen con el 2, ni tampoco el 5 comparta la misma imagen con el 6. Tampoco debe importar que el 3 tenga una misma imagen para él solo. Ni el 4. El dominio. El dominio son todos los elementos de X que tienen relación con el conjunto Y. O sea, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo podemos ver acá. El alcance. Alcance es igual a todos los elementos que están en el conjunto X. O sea, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que ya están ubicados acá. En conclusión, podemos darnos cuenta que el alcance es igual al dominio. Rango. Son todos los elementos que pertenecen al conjunto Y y que tienen relación con el conjunto X. O sea, el 1, 8, 9 y 2. Que están acá ubicados. Alcance. Es igual a todos los elementos que pertenecen al conjunto Y. El 1, 8, 9 y 2. 1, 8, 9 y 2. También podemos darnos cuenta que tiene relación el alcance con el rango porque son iguales. Dominio no debe de ser igual al rango. Gracias.